A ver, lo último que viene es semejante. Estas dos figuras son semejantes si los ángulos son iguales. Que los lados no sean iguales y que hayan distintas figuras. Dice que hay un movimiento y una homotecia. ¿Vale? O sea que si yo te cojo por ejemplo esta figura y hago una homotecia, ¿Qué haces? ¿La más grande? O sea yo te cojo esta figura. Y ahora sí. Ahora sí. Y ahora sí. Y la dibujo feliz más grande. Feliz más grande más feliz. Con este centro no basta que indica por más. Bueno, manteniendo los ángulos. Es una homotecia. Y luego le puedo hacer lo que me dé la gana. Por ejemplo, la puedo mover. La puedo olvidar. O la puedo olvidar un buen teatro para acá. Esta figura es semejante. ¿Por qué? Porque los ángulos son iguales. Y supongo que ahora te lo traigo más detalles. Este ángulo es igual que este. Este igual que este que es de 90. Y este igual que este. Y puedo meter esta figura aquí dentro si le doy la vuelta. Entonces una homotecia que es cambiarle de tamaño y un giro, un desplazamiento. Cualquier otra cosa. ¡Chupado! ¡Chupado! Lo siguiente. Esto es cerrar de improviso. Es cerrar de improviso como en.